¿Quién fue Carlos Blackier? Dueño de la empresa agroindustrial Ledesma. En 2012, fue procesado por secuestros y desapariciones en la dictadura cívico-militar, por lo que se conoció como la noche del apagón. Sí, 36 años después. Blackier fue cómplice de la dictadura. Colaboró con el secuestro de los trabajadores. El Tribunal Federal de Jujuy lo separó del juicio por entender que no estaba en condiciones de salud para afrontarlo. Blackier murió impune a los 95 años.